Te entro como el peor de los sutos En tu cara, funesto, dishonesto Igual que tus mentiras cuando huyes a fumarte un pisto Que siempre acaba en mezcla de culpa, al piste y costo Me escuchas, te escucho, me miras, te veo Tú no haces hardcore, hardcore hace mi espada Yo gano, yo venzo, subimos, coincido Tú no eres hardcore, hardcore nace en mi estilo Sentado con el cuello a medio componer Descuelgo y muevo, esquivo al tipo y pillo el micro En el sitio y flipo, estribo en el que apoyo el boli Y escribo lo que vivo y digo que no sigo por el pico Atinta el borde al filo